Bienvenidos chicos de quinto de secundaria a su curso de lenguaje. El día de hoy vamos a hablar sobre el artículo. Ok, el artículo en primer lugar ya saben que es un tipo de determinante, y el determinante, por supuesto, las palabras determinantes, dan una característica, o mejor dicho, encajan unas características que suprimen al sustantivo en su concepto total. Me refiero a que le dan una cualidad, pero al mismo tiempo las suprimen, las especifican. Por supuesto en la imagen vamos a ver tipos de artículos indeterminados, o sea que no conocemos, como una ballena, no conocemos a esa ballena, un cangrejo, no conocemos a ese cangrejo, unas tortugas, no conocemos a esas tortugas, y unos peces no conocemos a esos peces. Pero también si la conocemos diríamos la ballena, si conocemos a esos peces diríamos los peces, si conocemos a esas tortugas diríamos las tortugas. Y por supuesto también tiene que ver con el tema del género, masculino o femenino, y tiene que ver con el tema del número, plural y singular. Así que, bienvenido chicos de cuarto y quinto de secundaria a sus cursos de lenguaje, con su profesor Jorge Sandoval, y vamos a hablar sobre el artículo. A ver, sus criterios, ¿ok? Ya saben que cada palabra presenta criterios, en este caso los determinantes del artículo presentan criterios semánticos, es una palabra vacía, el significado, no tienen significado, solo posee el valor gramatical debido a que indica el género y el número de los nombres. O sea, en lo semántico no tienen un significado los artículos. Criterio morfológico es una categoría gramatical variable, sí, porque presenta por supuesto el tema del cambio del género y el número, ¿no? Que deben de concordar con el nombre. Ya saben que los modificadores siempre, siempre, en estructura de género y número, tienen que concordar con los sustantivos o el nombre en este caso. Criterio lexicológico es una categoría alimentaria o cerrado, ya que se consideran solo nueve artículos en el español, nadie más, ¿no? O sea, a partir de ello no pueden salirse más palabras, ¿no? Y criterio sintáctico funciona como modificador directo del sustantivo, o sea, ¿con qué función cumple? Como un MD, siempre va a funcionar como un MD el artículo. A ver, clasificación de artículos, ¿no? Tenemos los famosos definidos o determinados y los indefinidos o indeterminados. Los definidos son los que nosotros conocemos, ¿no? O sea, nos indica que nosotros conocemos al sustantivo, ¿no? Ejemplo, en singular tenemos en el masculino el, ¿no? El niño, ¿no? El feo, ¿no? Acuérdense que también hay palabras sustantivadas. Femenino tenemos la, la casa, la carpeta, ¿no? La gorda también. Y en neutro tenemos lo, ¿no? Lo dicho, lo hecho, ¿no? Y en plural, por supuesto, en masculino tenemos los y en femenino tenemos las, ¿no? Y los indefinidos son los que no conocemos, ¿no? O sea, los que no tenemos una percepción, ¿no? Una casa, ¿no? Ejemplo, en femenino sabemos que trata de una casa, pero sabemos qué casa, ¿no? Un niño, sabemos que trata de un niño, pero sabemos qué niño. Y en plural, por supuesto, unos y unas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, los definidos o los determinados sabemos, conocemos de quiénes tratan y los indefinidos los que no conocemos, ¿no? Posible confusión con algunos pronombres personales, ¿no? Ya sabemos que los pronombres le emplazan al sustantivo mientras el artículo acompañan al sustantivo. Hay que saber diferenciar muy bien eso, ¿no? Los artículos definidos son homónimos de los pronombres personales el, la, los, las, lo. Al respecto, dos observaciones. El pronombre, él, se distingue por el acento diaclítico, o sea, lleva tilde, ¿no? Y los pronombres los, las, las, se diferencian de los artículos porque acompañan a los verbos, verbos. Posición proclítica, antecedente, o sea, van antes. O sea, son los los, las, cuando son pronombres, acompañan al verbo, aparecen antes, por supuesto, y no existe un sustantivo, ¿no? Ejemplo, mira, lo bello, bello es adjetivo sustantivado, por supuesto, y el lo es el artículo, lo presenta, ¿no? Entonces, es un artículo. Pero si dicen lo atendieron, ahí no, atendieron es un verbo, y está antes, no hay sustantivo, entonces el pronombre funciona como un pro, el lo funciona como un pronombre, ¿no? Los animales, si te das cuenta, animales es sustantivo, y los, lo está presentando animales, entonces funciona como un artículo. Los sentenciaron, otra vez sentenciaron el verbo, y está antes del verbo, y no hay sustantivo, ellos están reemplazando el sustantivo, y funcionan como pronombre, los. Igual pasa con la mañana, la encontró, las palomas, la venció. Entonces tienes que tener en claro esto, ¿no? Muy bien. En le, las, los, las, lo, esto es el tema de los pronombres con el tema del artículo, es que los artículos, por supuesto, acompañan un sustantivo, ¿no? O una palabra sustantivada, pues es un adjetivo sustantivo, o un adverbo sustantivado, o un verboide también. Mientras en el pronombre, ellos, no hay un sustantivo explícito, sino que ellos están reemplazando el sustantivo, y siempre están acostados antes del verbo, por supuesto, ¿no? De una manera, eh, proclítica, ¿no? Proclítica, pues, antes, ¿no? El artículo neutro, lo, y la sustantivación. Veamos, el artículo neutro, lo, alterga la calidad de nombre a los adjetivos calificativos, precedidos por este, ejemplo. Su bello rostro, ahí dice que el rostro está funcionando, el bello está funcionando como adjetivo del rostro. Lo bello de su rostro, ya ahí está funcionando el bello, como lo está presentando, como un sustantivo, es una construcción, ¿no? Fue un suceso maravilloso. Lo maravilloso del suceso, lo maravilloso, lo maravilloso está funcionando como un, por supuesto, como un sustantivo, en este caso, porque está presentando antes el artículo lo. Tomamos un trago, lo amargo de aquel trago. ¿Se dan cuenta? Entonces, el artículo lo, cuando va acompañado a un adjetivo, lo sustantivisa, ¿no? Lo vuelve sustantivo. Hay que tener en cuenta esta parte. Bueno, chicos, para, verificando, para el cuaderno, vamos a responder estas preguntitas, ¿no? Lo vi nuevamente y descubrí lo curioso, lo incomprensible de su dolor. ¿Cuál es un caso de sustantivación? A ver, vamos a ver. Sustantivación, esto se quiere decir que lo ha convertido en un sustantivo. Veamos. Lo vi. Nuevamente, lo vi, verbo. Muy bien. Lo curioso, curioso sustantivo, no, no es. Lo incomprensible, tres. Muy bien. Ahora veamos. Lo sustantiviza los adjetivos y la otra calidad de nombre, ¿no? Esto es incomprensible, ¿no? La tarea es incomprensible. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Netamente, quien está acompañado del sustantivo sería el C, ¿no? C, lo sustantivo. Ya le hemos dicho que el lo va a niño curioso. Entonces, veamos cómo lo hablamos, ¿no? Lo vi nuevamente y lo descubrí, y descubrí lo curioso, lo incomprensible de su dolor. Lo vi. ¿A quién vi nuevamente? A él, no, no. Y descubrí lo curioso. ¿Qué descubriste? Lo incomprensible de su dolor. Dolor incomprensible, si te das cuenta. En este caso sería lo incomprensible, ¿no? Que lo está sustantivizado. Muy bien. Veamos. En algunos artículos definidos se pueden confundir con ciertos... ¿Qué hemos dicho? Que se pueden confundir con ciertos pronombres, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Prenombres qué? Personales, ¿no? O no. Pero vamos a ver. Los artículos las, los, las, los se diferencian por los pronombres lo, las, los, los, porque son modificadores del nombre y los segundos son complementariones verbales. Adjetivos numerales. Subtantivos abstractos. Pronombres procesivos. Pronombres personales. Verbos en voz pasiva. En este caso son pronombres personales, ¿no? Con el pronombre personal se puede confundir con supuesto. Y bueno, para el trabajo para la casa ya saben que es el archivo 14. Y en el proyecto ya saben que tiene que ser su mapa conceptual del artículo, ¿no? Bueno chicos, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Con el encargo.